El otro día estaba ahí en el trabajo y una chava se pone a hablar en inglés. Ah, ¿en serio? ¿Te imaginas ese acento, bro? O sea, yo no sé dónde sacan a esa gente, pero la verdad. De verdad, es que hay gente loca en todos lados, man. Pero es lindo, ¿me entiendes? Al mismo tiempo. O sea, es así como que... ¿Ay, no sabe inglés? O sea... Qué tierno, también, al mismo tiempo. Sí, porque lo que pasa es que, o sea... Cuando a alguien se le nota naturalmente que el inglés no le sale, es preocupante, ¿me entiendes? O sea, es como... Dude, ¿por qué no estás barriendo una casa, me entiendes? O sea, es un rollo así. Entonces, sí se distingue bastante. O sea, alguien... Por ejemplo, yo tengo muchos primos, ¿verdad? Y tengo primos que han ido a Estados Unidos, pero nunca han ido a Washington. Entonces, ajá. O sea, van a las partes así latinas de Estados Unidos. Exacto, sí, ¿me entiendes? O sea, realmente fuiste a Estados Unidos, me explico. Entonces, no, o sea, cuando alguien ya ha ido a Washington, se nota. Me explico. D.C. Washington, D.C. Sí, me encanta la pronunciación de Washington. O sea, se te sale bien natural. No, no es natural. Es que es natural lo que te digo. O sea, después de ir tantas veces a Washington, uno agarra el estilo de hablado. Es que sí, yo no entendí. La otra vez estaba viendo TikTok y estaba viendo a esta chava que estaba hablando que le encanta a la gente pobre y yo me identifique con ella. Ah, mi cuata, mi cuata, mi cuata, la Ana Sofi, sí. Sí, sí, sí. Sí, Manu, mira, a mí me cae mal. Ella es de Lobotran, ¿verdad? Exacto, sí, 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 sí. Es prima lejana, pero cercana, ¿me entiendes? Al mismo tiempo. Ajá. Es un gran rollo porque a mí me arruina el día, de verdad, la gente con toda su negatividad y sus malas vibras, ¿me entiendes? Le tiraron un montón en las redes sociales por lo que dijo, pero, Manu, es súper cierto. O sea, es súper cierto. La verdad que la gente que se la rifa, se la rifa, ¿me entiendes? Y re lindo, o sea, vas y les decís que no a cada rato. A cada rato. Y ahí siguen persistiendo, ¿me entiendes? Que no, yo le voy a limpiar el vidrio y es como, le activas las persianitas así para que se vayan y ellos siguen ahí. Es bien raro, pero... A mí me inspira, a mí me inspira. A mí me inspira mucho, a mí me inspira mucho. Sí, a veces son como, yo a veces no me quiero levantar de mi cama porque está llena de plumas de gansos, ¿sí? Y cuando me quiero levantar, yo pienso en esa gente, ¿sí? Yo pienso en esa gente y entonces me levanto y digo, no, hay que hacer, ¿me entiendes? Y entonces ahí me pongo en el home office, ya saco la Mac y ahí ya me pongo a trabajar. ¿Verdad? Porque ahorita estoy trabajando, no sé si te conté qué cosas. Mis papás, Manu, qué vergüenza, qué pena, de verdad, pero ahorita estoy trabajando, sí. A mí también me hicieron algo así para que valorara el dinero. Igual no lo valoré. Tengo que aprender unas cosas de responsabilidad, unas estupideces, así que estaban diciendo, mira, yo como, Manu, o sea, TikTok es un trabajo, ya sabes, o sea, yo ando ahí echando verga todo el día y, pues, o sea, estamos yendo a, ¿qué? Estamos yendo a tres restaurantes por semana diferentes a conocer. Ese es el proyecto que te estaba hablando, haciendo los videos ahí en los restaurantes más caros de Guate, ¿verdad? En los que vamos, grabamos y después, pues, lo lanzamos, ¿verdad? Es que qué lindo, ¿verdad? Después de comer, sí. Vas y comés y la gente es súper cool con vos y es así como que te trata como si fueras una estrella. A mí me encanta, a mí me encantan más los lugares que tienen meseros morenos, porque ahí es donde realmente, porque esos son los que se la rifan, ¿me entiendes? Llega ahí el mesero blanquito, así, ahí todo. Así tatuadito. Ajá. Pablo. Y es como, no, Pablo, yo no quiero que me atienda Pablo, ¿me entiendes? Yo quiero un minor. Yo quiero un minor, exacto. Yo quiero un minor, porque minor, o sea, se la rifa minor. Se lo toma en serio, me explico. Y entonces yo no entiendo por qué tiran tanto hate. Mira, cuando yo subí mi video, por ejemplo, yo me tuve que... Me encantó, me encantó, por cierto. Gracias. Súper real. Reventó horrible. Salió en la tele y toda la cosa, de verdad. Y de hecho yo cerré las, el programita ese donde salió ese, mi video en la televisión. Después de que salió el mío, ya no lo volvieron a hacer. Ya no siguieron haciendo el programa. Fíjate. Qué lindo, qué lindo. Pero fue un rollo de que, o sea, la gente me tiró tanto hate por lo que yo hice. Tanto hate. Mira, yo solo salí a decir la verdad. Solo salí a ser honesto, a hablar con el corazón, ¿me entiendes? Yo te lo juro, por Dios. Por Dios. Mira, te lo juro que es lo más preciado que yo tengo en esta vida. Adiós y a mi mamá. De que, de que eso fue, eso fue horrible para mí. Fue tormentoso. Afortunadamente tengo un, tengo un equipo de trabajo. Bueno, son los que ayudan con la campaña de mi papi, ya sabes. Y pues ellos me, me aconsejaron un montón y me dijeron no, alejate. Qué lindo tu papá el otro día tuiteando acerca de, de que no, que va a devolverle el dinero al pueblo. Eso es lo que hay, es que eso es lo que hay que hacer ahorita. O sea, y mucha gente dice campaña anticipada. No, él le quiere regresar el dinero a todos siempre. Sí. No, no, cada cuatro años, ¿me explico? No, por supuesto. Entonces, eso no es así, eso no es así. Y yo me enojé con mucha gente, recibí muchos mensajes de odio, ¿me entiendes? Por lo que yo subí, por hablar con la verdad, ¿me explico? O sea, es, es un, es horrible porque vivimos. La gente no está lista para la verdad. Vivimos en un país donde ya no se puede hacer eso, ¿me entiendes? Yo le respondía, yo me puse a responderle a toda la gente. Porque todos esos chairitos de Twitter, ¿verdad? Exacto, son puros chairitos resentidos, ¿me entiendes? Gente pobre. Eso es lo que son. Gente que va a la USAC, todas esas mierdas, las declaratorias de huelgas y todo eso. O sea, es típica gente que le huele mal las patas, ¿me explico? O sea, no es por ser mala onda, pero al final del día, eso es. Entonces, para regresar, el equipo de marketing de mi papi dijo, aléjate de las redes ahorita, porque la gente estaba tirando mucho hate y todo, y no estaba publicando nada, pero estaba respondiendo mensajes. Y a todos les respondía, o sea, miraba, cada vez que me respondían hate, ¿por qué no me dejo? A mi mamá me enseñó, no te dejes. Es cierto, o sea, tenemos todo el dinero del mundo, tenemos todo lo que queremos, pero no te dejes de nadie. Entonces, yo le respondía a la gente, ¿sabes quién soy? Y les ponía, sí, por supuesto, porque bravo, ¿sabes quién soy yo? Les decía. Y cuando me decían, no, les decía, pues ¿sabes quién es mi tío? Y a cuando les decía quién era mi tío, se asustaban, ¿me entiendes? Porque vos sabes quién es mi tío. Entonces, sí, o sea, sí. Y respondía desde mi casa del puerto y todo como para, va, o sea, para relajarse también, que también fuera un poco como terapéutico y no solo alegar y alegar. Es que una vez estás en el mar, hermano, estás con tu casa, tu servidumbre, tu barquito. Esa es mi paz. O sea, es mi lugar de paz, ¿me entiendes? Esa es mi paz, completamente. La otra vez fuimos a liberar tortugas. Mira. A la madre, de verdad, fuimos a liberar tortugas. Me encanta. No logré grabar video, no logré grabar video por lo entretenido y por lo interesado que estaba yo en salvar la vida de las tortugas. Uno se mete. Uno se mete en el rollo de las tortugas. Te lo juro, es precioso, es precioso. Yo empecé a caminar así, empecé a caminar así en algún momento porque estaba tan apasionado por las tortugas que empecé a caminar así, ¿me entendés? Me empecé a arrastrar así con ellas y sentís como la misma vibra que ellas y es muy bonito. Casi me voy a poner a llorar, te lo juro. Es que sí, es lindo, hermano. Perdón, o sea, perdón por ponerme aquí, de verdad, perdón. Para los que no saben, este es el regreso de Santi, es el regreso público del Santi. Gracias. Increíble tenerte aquí, Santi. Nada, no me, no me, no, no me podría imaginar un espacio más importante que este para regresar. Este es un espacio seguro para la gente con dinero, o sea. Te agradezco por la plataforma, ¿oíste? Por supuesto, o sea, no, no estamos aquí abriéndole espacio a cualquiera, ¿me entiendes? Sí, no, por supuesto, es más que estamos aquí en zona 15, o sea, se tiene y tenemos que ver cómo cuidamos acá, pues, nuestro, va, o sea, aquí la garita, aquí entrar y todo, o sea, tampoco es para cualquiera, pero, pero sí, a veces, o sea, a veces hay que rebajarse un poquito y dejar entrar también otras, otros tipos de clases sociales, a veces. A veces, sí. A veces, pero sí hay que investigar el background y todo para ver, ¿verdad? Sí, por supuesto, o sea, como te decía, o sea, a veces tú sabes en inglés. A veces no sabes en inglés, sí. Y vos, y vos les hablas en inglés y se quedan así como que, ¿qué me está hablando? Y te dicen, hermano, hermano, te dice you are en vez de you're y es como, por favor, ¿me entiendes? O sea, Open English es gratis. Es que la pública. O vale algo, no sé, no sé, pero ahí hay Open English. O vale algo, sí, o sea, yo creo que si es gratis, ¿o viste? O sea, no sé, es que. No sé, a mí me lo pagaron, la verdad. A mí también, o sea, y la verdad es que al final, o sea, las oportunidades para trabajar ahí están, ¿me entiendes? Ellos son pobres porque quieren. Mano, o sea, por supuesto, o sea, por supuesto, o sea, por ejemplo, y el vivo ejemplo es mi papi. Mi papi lo pusieron a trabajar desde que él tenía... 30 años. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? 31, 32 años por ahí. Y él se fajó, él se puso a sacarse la mierda y dijo, no, no, voy a abrir un edificio. Y lo abrió, ¿me entiendes? O sea, en cuestión de cuatro meses ya lo tenían construido y todo, ahorita se le conoce como WTC, una cosa así. Pero, o sea... La gente que no hereda, o sea, ¿cómo empezaron? ¿Entiendes? Exacto, exacto. Entonces, sí, es que es dinero de no sé quién, o sea... No, no, no. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y ahí sí difiero un poquito con vos porque ¿sabes qué? Ellos, ellos sí adquieren y vienen con eso en la sangre de echarle ganas. Sí. Eso sí lo tienen. Eso sí lo heredan. Precioso. El echarle ganas... Madrugan... Todos podemos... O sea, todos tenemos dos piernas y dos brazos. A menos de los cutos y la gente que no tiene... Hablando de cutos... Ay, sí, claro, es cierto. Es que yo te dije, a mí me mama la gente pobre, a mí me encanta. De hecho, tengo un amigo que vive en zona... en zona roja. Se me olvidó ahorita. Creo que es... Creo que es como zona 18, pero ya como en la carretera. Ya, ya. Ahí, pero o sea, como en la carretera, pero no la... No la de... No la de carretera al Salvador. Yo no sabía que existía otra carretera, ¿sabías? Hay más de una carretera. Hay más de una carretera. A carretera al Palántico, una cosa así le dicen. Está bien loco, te lo juro. Qué chulo. Pero la cosa es que me regaló este. Huele un poquito fuerte, pero... Verdad, o sea, vos sabes, nosotros somos... Sí. Bien guatemaltecos. Claro. Bien chapines. O sea, me encanta. ¿Verdad? Porque ser chapín es chilero. Sí. Recordémonos de... Ser chapín es chilero y perhaps... Un little little guatemala. Ala, ¿estás bien? Santi. Santi, ¿estás bien? Qué asco, Santi. Santi, ¿cómo pudiste hacer eso, Santi? Está suave. Está suave. Me encanta. O sea, me encanta. Está suave. Es que tienen un... Hasta en los gustos son lindos, ¿verdad? Está suave. Está suave. Es que por eso te ayudo. Se fajan. Los pobres se fajan. De verdad. Me encantan. Me encantan. Me encanta la gente rota. Sí. O sea... Quiero comprar uno. Perdón por esa interrupción, pero es que... Estaba suave. Estaba demasiado suave. Bueno, si conocen a alguien, tienen un pariente, o sea, lo podemos comprar y con gusto, o sea... Claro. Esta vida es para todos, o sea... Sí, sí, sí. O sea, tu papá hace esto por nosotros, o sea... Sí, y te quiero felicitar aprovechando también... Qué lindo. Por el episodio que tuviste con el Alex DJ, o sea... Qué lindo. Mira, aquel ha sido mi cuate desde añales, mira. Es una persona que nadie lo entiende, mano, porque él... Total. Él tiene todos los contactos. Esto se ha entendido. O sea, es lo que pasa. Es adelantado a su época. Sí. Eso es lo que sucede, sí. Recuerdo cuando salimos juntos del Cambridge y era ese rollo. Era como... Lo van a expulsar porque es demasiado inteligente. Es como Jesús. Sí, exacto. Un poquito. Es un poquito. Un poquito. Ajá. Bastante, pero pues, ya sabes, como la gente se enojan con esos temas y todo, entonces no quiero... Pero sí, sí es bastante como Jesús. Es que sí, la gente pobre no entiende y... Sí. Hay que hacerles entender. Pobrecitos. O sea, no es culpa de ellos. No, no es culpa de ellos. Para nada. No tienen chofer. O sea, de chiquitos no los cuidaba la niñera. O sea, los cuidaban sus papás, imagínate. Es culpa solo de sus pocas ganas de levantarse a trabajar y hacer algo por su vida, ¿me entiendes? Pero de ahí no es culpa de ellos. Para nada. Exacto. Y muchas gracias. Ya sabes que estás invitado aquí, por lo que quieras. Gracias. Muchas gracias, público hermoso. Gracias. Fuerte espaldas. ¿Será que me puedes pasar mi...